Las reivindicaciones de Spica son muy claras. Buscamos una jornada laboral europea de 176 servicios obligatorios máximos, una única escala salarial para todos los controladores independientemente de su fecha de incorporación a la empresa, eliminación del sistema actual de masa salarial y eliminación del complemento de productividad, que debería pasar a otro formato. Así como permitir que los mayores de 57 años puedan acceder a la reserva activa por su voluntad. Del mismo modo queremos que los permisos y derechos de los empleados públicos se puedan asimilar automáticamente a los controladores que también lo son. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!